a sumar la gente se ve grandazo grandazo miren ve estamos muy cerquita ya a cuántos kilómetros 1.4 kilómetros el miércoles gente miren la gente ve qué horas son cuatro y media cinco cinco no cinco cinco horas y pucha mano yo dejé mi ofrenda al volcán por si acaso un pizquito para hacer un brindis allá pero no voy a llevar toda la botella voy a llevar un poco no más porque mucho pesa mucho pesa y la mochila es muy chica y va a ocupar mucho espacio no así que voy a vaciar nomás en esta botellita para hacer un brindis no lo justo ya que recién ha pasado 28 julio estamos todavía celebrando fiestas patrias que rico después de mucho tiempo que voy a tomar mi pizquito ya llegamos gente miren el estacionamiento es grandecito no me encontré con cuatro amigos ahorita les voy a presentar miren son 6 y 49 y solamente hay omnibus esos sonidos que llevan hasta un poquito más adentro no hasta la entrada hasta la quinta estación así que nosotros vamos a tener que tomar un taxi y ahí está el monte fui y miren es grandote presentar acá la gente el es nico hola hola de dónde ha venido nico ibaraki ibaraki cuánto hasta acá cuando te demora total cuatro horas cuatro horas cuatro horas cuatro horas la primera vez segunda es hay aquí ha venido donde primeriza de primeriza primera vez ha venido de dónde a cana agua allá venido juntos de arriba no yo he venido con el chiu bueno ya están preparados ya estamos listos a lo que venga lo que ya nos ayudamos pues nos ayudan acá se va a dar una hermandad no porque somos tres y dos más el avenido de nagoya está césar hablando por teléfono después de entrevistos no te preocupes ya vamos a agarrar un taxi de allá y bueno ahí vamos contándole nuestra experiencia estamos subiendo desde fuji no mía fuji no mía recuerden no es yo si de fuji no mía dicen que es un poquito más difícil para los que son principiantes no pero bueno estamos viendo un grupito y ya pues acá nos ayudamos entre todos no hay un problema gente que somos cinco no y tal vez el taxi no nos quiera llevar en un solo taxi porque si no vamos a tener que pagar el doble no porque te cobran por taxi no por persona realmente que encontramos un grupito de japoneses vamos a ir cuatro aquí y tres allá y ya pues chévere van a pagar un poquito más caro nomás nos van a cobrar cuatro mil quinientos o cuatro mil setecientos me dijo bueno está barato todavía no porque el yoshida yo llamé me dijeron 12 mil gente un taxi 12 mil tú eres loco bueno estamos yendo ahorita a la quinta estación en fuji no mía ya llegamos gente a la quinta estación y hay un montón de gente esperando están tomando la temperatura y información allá nos han dado una pulsera gente para contar la gente pero dice que lo vamos a mostrar dice cuando subamos el vas una pulsera no todos todos nos han enganchado en una parte visible dice la calle que está en su hombro como perrito para no perder bueno vamos gente vamos a subir a subir 7 y 46 7 y 46 amigos estamos subiendo miren 7 y 46 bueno vamos a ir avanzando tratar de avanzar lo más más posible para descansar arriba no todo bien y tranquilo estamos llegando una paradita hay baño de ferrimente van su necesidad de gente alcoholito simplemente está camino es bien bien empinado gente bien empinado habríamos avanzado quedó unos 500 metros hemos llegado a la sexta estación amigos estamos a 2490 metros bueno es duro es duro es duro para descansar hay tipo algo pero restaurante no para comer así no vamos a alcanzar unos 5 minutos ahí llega la gente es bien empinado bien empinado no bien parado monta moisés está que moisés lo han dejado atrás el chivo venden palitos de gente bolitos es bueno creo los palitos te ayudan 800 mil yenes mil 200 depende del tamaño no llegó moisés ya 8 que está pasando como se hecho tiene que prepararse en hecho tiene que preparar físico a tomar su vitamina yo le recomiendo gente antes de venir que se preparen para que tengan buen físico todavía estoy integrito felizmente todos los días a correr le hace una competencia a su camión quien va primero bueno vamos a descansar tomar una agüita aquí y continuar no es fácil mira está sufriendo la gente estamos que le esperamos un poco no ah no hay prisa no hay prisa vamos despacio y en un manchón gente un manchón en fila india viene ahí viene la gente hay que esperar que pero no hay solos y no hay no hay las dos manos está tan caro dos manos está tan caro ya está sí 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 ya está sí 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 no ahora ¿Ahora? 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 Subiendo, subiendo y te vas encontrando cosas. Acá hay un termo, Snoopy. ¿Ahora? Hay que dejarlo, gente. Tal vez a la vuelta se lo viene su sueño, ¿no? Llegamos a la séptima parada, gente. Cansa como el miércoles. Acá hay bastante gente descansando. Se me apara el corazón. La cabeza hace tucum, tucum, tucum. Pesado, ¿no? Túnico, ¿cómo estás? Recién estamos en la séptima. ¿Te quieres regresar ya? Yo creo que acá nomás veo el amanecer. ¿Tú, César, cómo estás? Cansado, cansado. Descansa, descansa. Vamos a descansar dos minutos y salimos uno. Dos minutos. Gente, estamos en la séptima. Antigua séptima, dice. Ahí están descansando. No se ve bien porque está todo oscuro, ¿no? Pero bueno. Comen una barra energética. Gente, este palito miércoles ayuda bastante. Gracias, Nico. Hasta que ahorita me he vuelto un corre camino, gente. Estoy subiendo. Dale, dale, dale. Estamos en la octava parada, gente. Es duro, es duro. Es duro. Me he sentido más fuerte. Creo que esta es de la séptima hasta la octava es la más brava. Bueno, no sé todavía. Nos faltan dos estaciones más. Ahí está la gente descansando. Está Nico tomando un poco de aire. Y bueno, están durmiendo la mayoría. Parece que parecen zombis, gente. Amigos, estamos subiendo a la novena estación. Es fuerte, es bravo, es cansativo. Ya está haciendo un poco más de frío. Ya cambié de ropa porque se había mojado todo de sudor, ¿no? Acá lo tengo amarrado a la mochila. Tienen que traer dos, tres, dos cambios, ¿ah? Lo mejor es esa ropa que se moja y se seca rápido, ¿no? Ropa ligera, ¿no? Ropa ligera. Y es bueno tener una casaca así como esta que corta el viento, ¿no? No tengo frío y tengo solamente un polo adentro, ¿no? Y de los cinco que éramos ahora somos tres, mira a ver. Sí, pero el tío se quedó abajo. Uno creo que ya tiró la toalla, ¿no? Ya tiró la toalla. Ah, ya lo dijo de esa porque está con calambre. Le ha dado calambre, gente. Pero bueno. La calambre ya no puede avanzar ya. Creo que está siguiendo despacio, ¿no? En cualquier cosa vaya mar, ¿no? En cualquier cosa te puedes quedar a dormir también ahí, ¿no? Hay hotel, ¿no? Gente, llegamos a la novena estación. No se puede hacer mucha huella porque están durmiendo. Ahí está la gente descansando. Ahí también, ve. Llegamos, gente. Son las tres de la mañana. ¿A qué hora salimos? Las ocho, ¿no? A las ocho. Miren, ve. Hay un arco por allá. Bueno, vamos a buscar una parte más bonita para ver el amanecer, ¿no? Cansa bastante. Pequear. Tiene que tener oxígeno, ¿no? Pero bonita experiencia, ¿no? Bueno, vamos a preparar un ramen ahorita. Vamos a buscar un buen lugar, ¿no? A tomar el pisco también, no lo ajusto. Ya llegamos, gente. Estamos en la cima. Ahí está el Chu, está descansando. ¿Todo bien, Chu? Todo bien. Está muriendo, Chu. Fala verdad, po. Estamos en la zona más alta, gente. Está el cráter. Ahorita le voy a enseñar ya, que amanezca un poquito más. Vamos a preparar mi ramen, que está aquí. He traído uno nomás, gente. Pucha, yo estaba traiendo tres. Hasta que lo he dejado porque ya no entraba en la mochila. Bueno, vamos a preparar, ¿no? Ya preparé mi ramen, gentita. Le he puesto encima una piedra volcánica. Todos son piedras volcánicas. El día le voy a enseñar un hermoso panorama, gente. Bueno, paciencia, 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 paciencia. Que estas son las nubes, miren. Estamos encima de las nubes. Delicia, eh. Uy, uy, uy. Ya solamente he traído uno, gente. No es que sea miserable, pero bueno. Y te da aquí más. Está calentito, ¿no? No, ya será frío, ya. Ah, se ha enfriado un poco. Pero todavía está medio tibio para caliente, ¿no? A ver. Está buenazo, mano. Muy rico. Voy a saborear mi ramen y a esperar el sol naciente que ya viene. Gente, llegó la hora que estábamos esperando. Miren este panorama hermoso, eh. Va a quedar grabado para siempre en nuestra vida, ¿no? Miren qué hermoso, gente. Ahí está, está saliendo el sol. Pucha, que esta vista, gente, es increíble, ah. Ah, la miércoles. Este es el lago Kabaguchi y el otro es Kamaná, Kamaná, creo. Qué hermoso. Qué hermoso, gente. Ya está la playa, gente también. Toda esa playa ya. Estamos con la blanca y roja, gente. Conquistando el monte Fuji. Ahí, ahí, ahí. La salida del sol. Qué bonita, ¿no? Disculpen que está medio arrugadita, ¿no, más gente? Pero bueno, le traigo en esta mochila, ¿no? Está hermoso. Una fotito acá con la gente. Ah, sí, macho. El panorama sí es increíble, gente. Los que están en Japón, les invito a que vengan, ¿no? Porque la experiencia es increíble, increíble. Va a quedar para toda la vida, ¿no? Y bueno, aquí hemos hecho buenos amigos, una hermandad. Nos hemos cuidado todos, ¿no? Mirando, mirando. Si están en Japón y nunca han subido el monte Fuji, y se están perdiendo de una gran, gran experiencia. Les recomiendo. Es muy, muy cansativo, gente. Hemos subido siete horas, ¿no? Hasta aquí hemos casi dado ocho horas. Ocho horas, ¿no? Hasta aquí ocho horas. Y estamos sin dormir, ¿no? Imagínense, gente. Y bueno, prepárense, ¿no? Prepárense su físico porque lleven su oxígeno, bastante agua. No da mucha hambre. Más da sed y oxígeno, ¿no? Oxígeno. Y buenos zapatos, gente. Buenos zapatos. Eso es lo importante. Ropa, ropa que sude, pero no traen algodón. Que sude, pero que seque rápido, ¿no? Y bueno, buzo, ¿no? Buzo que no permita que pase el frío. Corritos, lentes también. A la hora de la bajada va a hacer sol, ¿no? Y bueno, gente. Después les voy a mostrar el cráter. Muy, muy bonita experiencia. Muy, muy contento con la experiencia de hoy día, ¿no? Ahí hay un cráter y han dejado un cráter también. Vamos a hacer un brindis, gente. Me traje un poquito de pisco, lo justo, ¿no? Para celebrar 28 de julio. Que ya pasó, ¿no? Huele, huele un poco. ¿Qué huele? ¿Qué huele, Chiu? Vino. Vino, un poco de vino, ¿no? A ver, vamos a hacer un brindis acá. Lástima que un valiente se quedó abajo, gente. No completó, ¿no? El reto. El reto. Pero... Ya está, ya. Salud, gente, entonces. Salud. Salud. Y arriba el Perú, carajo. El otro año nos repitamos esta experiencia, ¿no? Salud. Salud, salud. Mmm... La tinga pura. Sí. ¡Ah! A vos egos está la p***. ¡Uh! No. Está bravo, ¿ah? Está bravo, gente. Bueno, vamos a hacer un pago, pues, a la tierra, ¿no? A la pachamama, Pichu. Bueno, hay que agradecer a la tierra, ¿no? Que nos ha dado hoy día. Nos ha cuidado. Nos ha puesto también, este... trabas, ¿no? Porque... Ha sido... Ha sido duro, gente. Ha sido duro. El que sube esta montaña, gente, es porque está preparada y se ha esforzado un montón, ¿no? Hay que agradecer a la tierra. Por esta experiencia, ¿no? Está tan bonita, ¿no? Miren esto, eh. El cráter, gente. El cráter, el cráter. El cráter. Del monte Fuji. Sigue bajando la gente, miren. Se han ido allá a ver el amanecer, ¿no? Hasta aquí le... Otapa es... Esa nube, nomás. Por eso no se ve bien, ¿no? Ah, acá se ve más bacán, ¿no? Está bonito, gente, ah. Hermoso. Bien chévere, ¿no? Vamos hasta abajo. Ja, ja, ja. La única gente que aquí hace frío. Bastante frío. Tienen que abrigarse bien, ¿no? Miren allá, todos los ponja, ¿ves? Bien abrigados, ve. Con casaca térmica, ¿no? La cantidad de gente hay. Y acá hay una madera, ¿ves? Ah, miren, no es madera. Es piedra aún. Parecía madera. El color medio marrón, rojo, ¿no? Bueno, felizmente que no hay lluvia, nada. Si vienes en lluvia, no puedes escalar, gente. Imposible. El frío te lo impide, ¿no? Mucho frío no se puede. Así que miren bien, bien el clima antes de escalar también, ¿no? Miren la gente, ve. ¿Qué horas son? ¿Cuatro y media? ¿Cinco? Cinco, ¿no? Cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Cinco para cinco y media. Cinco horas y pucha, mano. Yo dejé mi ofrenda al volcán por si acaso. Pues he dejado premio. Un premio, un premio. Un regalito. Un regalito. Un regalito, ¿no? Bueno, yo creo que la bajada no va a ser igual que la subida, ¿no, gente? No. La subida ha sido traumática realmente, ¿ah? Así que la bajada, vamos a ver. Oye, vamos a controlar el tiempo, pero ¿qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Ahora? Cinco. ¿Cinco? Cinco 22. Cinco 22, ya miren, gente. Cinco 22. Después voy a decirle cuánto hemos demorado para bajar, ¿ya? Sin palabras, gente, sin palabras. Eso que viene cantidad de gente, pues. Ya miren ahí, ve. Y el camino es feo, gente. Miren todo piedra, ve. Camino todo feo de piedra, gente. Miren los ponjas, ve, todo ordenado. Nadie se salta a la fila, chiu. Todo el mundo respeta la fila, chiu. Recién estamos llegando, gente, a la décima estación, ¿ah? Recién, recién. Hemos avanzado más de la décima estación. Porque desde la décima estación no se mira bien, ¿no? Acá están en secreto de la montaña, ahí ve. ¡Ochiu! Este secreto de la montaña al 100%, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí sí está verdad. Este secreto de la montaña, chiu. ¿Quieres esperar todo el motivo? Eh. Lo que me gusta, gente, es que toda la montaña es rojo, rojo, ¿no? La piedra volcánica, ve. Rojito de todo, está rojo, gente. Ya, gente, voy a llevarme una piedrita de recuerdo. Te pones mi mangui a la rata. ¡Ah, está concheto! Este me voy a llevar, gente, de recuerdo, eh. Ah, se huele a plata aún. Huele a gojiakuen. Siempre van a encontrar todo y en lugares importantes en Japón, ¿no? En hecho el camino. Casi en todo el camino vas a encontrar, ¿no? Estos fierritos que son duros, gente, duro, duro. Con cuerdas, ¿no? Te ayuda bastante. Agárrate de la cuerda, ¿no? Agárrate de la cuerda. Si no, no la haces, ¿sabes? Estoy bien agradecido realmente porque esas cuerdas me han ayudado, ¿no? Y este palito de miércoles también me ha ayudado que me prestó el Nico. Y zapatos, ¿no? Zapatos, gente. Yo he pagado estos zapatos 35... 33 dólares nomás por Amazon. Y ayuda un montón, gente. Ayuda un montón. Bonito el tori, gente. Este es el tori principal de la décima estación. Este es uno de los tori más grandes, los arcos. Así que tómense su fotito ahí. Este es el principal, ¿no? De aquí ya se puede ver bonito, ¿no? Pero yo les recomiendo que vayan un poquito más arriba, unos 10 minutos más. Y ahí ya se ve más bonito, ¿no? No tengo ni hambre, gente. Solamente un poquito de sed. Así que no voy a comer nada. Traigan mucha comida por gusto. La mochila está llena de comida por gusto. Ni he comido casi. También traigan barritas energéticas. Agua. Un cafecito. Y listo, gente. Café sin leche y sin azúcar para que no le mande al baño, ¿no? Entrevistarle a César a ver. Él no consiguió llegar a la meta, ¿no? No consiguió esto de acá, compadre. Si no, que no es el calambre. Ah, ha venido muy rápido, pues. Hemos venido corriendo la primera, ¿no? Hombre, a mí... Oye, ¿pero allá dormiste? ¿Allá dormiste? No, no, he descansado nomás. ¿Descansado nomás? ¿Te quedaste ahí a dormir? Yo tengo crema. Ya me duermo allá. Primero es que todos lo conseguimos. Acá César es el más tío, ¿no? 150 años. Acá tiene 45 años, ahí también 45 años. Tiene 33 años. Bueno, si tiene 40, 50 años los palaces, ¿no? Tranquilo. Y ahí hay gente. ¡Ah, bema! Miren esta bajada. Tienen que tener bastante cuidado. Puede ser más rápido, gente, pero... Miren, todo empinado. ¡Hala mierda! Se abrió un rato para que nos deje pasar. Bueno, vamos a ver, tal vez... ¡Ay, concha! Le vale, tío. ¡Está bravo acá! Está bravo la situación, ¿no? ¡Ay, su madre! Pura piedra, gente. Pura piedra punteaguda. ¡Ay, su madre! Miren, ve. ¡Uy, uy, uy! Esa es nieve, ¿no? ¿Qué tal abajo? ¿No? Eso ahí es nieve, gente. Vamos a bajar con mucho cuidado, gente. Porque felizmente nadie se ha golpeado. Nadie se ha accidentado las subidas. Pero la bajada es medio traicionera. ¿Cómo va, César? ¿Todo bien? Bien. ¿Prefieres bajada o subida? Bajada. Bajada. Bajada donde vayas, ¿no? Todavía no llegamos a la estación nueve. Estamos yendo, estamos yendo. He dejado mi chompa. Una sudadera en esa estación. En la novena estación. Es que estaba muy cansado, pues. Y puse mi sudadera de almohada. Jeje. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si está o no está. Si no, ya pregunto también en recepción, ¿no? Aunque no haya ni recepción aquí, ¿ah? Vamos a ver la honestidad de los ponjas. A ver, honradez. Estoy llegando, gente. Aquí fui. Aquí fue, diré, el lugar donde dormimos. Vamos a ver si está. Clarito me acuerdo que había cilindros. ¡Ay, tape, gente! Miren, güey. Ay, gracias a Dios. Ahí está mi chompita, gente. Ahí está. Felizmente me ha abrigado bastante, gente. Bueno. Una vez más, confirmamos que aquí en Japón son muy, muy honestos. Llegamos a la octava estación, gente. Ah, esta es la nueve, miren, dice. Ah, hay nueve y media, entonces. Llegamos a la octava estación, gente. De que la haga sin descansar, ¿ah? Y bueno, me he puesto, ¿no? Un gorro para que me tape del calor. Un polito también me ha sacado las casacas. Bien ligerito. Y bueno, está bonito el clima, felizmente. No está haciendo mucho calor, ¿no? Estamos a las 7.5. Bueno, ha tomado un poquito de agua. Había una japonesa que estaba calando descalzo. Está loca, ¿no? Esta es la 7 antigua, dice, ¿no? Ah, old, old 7, ¿no? Llegamos a las 7, gente. A ver si, macho, falta 6 y 5. Están descansando ahí los punjes. Bueno, falta un montón todavía, miren, miren. Llegamos, gente, a la sexta estación. ¡Hala, m*****! Acá sí voy a descansar. Salimos 5 y 20, ¿no? Y lo he hecho a las 8, gente. Eh, 5 y 20, 2 horas y 40. Está, está, pero gente corrido. Está quemando los tobillos, las rodillas. Bueno, falta una estación, ¿no? La haré en 20 minutos, pero voy a esperar a la gente que venga, ¿no? Voy a esperarlos para irnos todos juntos, ¿no? Ah, me he sacado los zapatos, gente, porque descansen mis pies. Bueno, estos zapatos, ¿ah? Han ayudado bastante y barato, 30 dólares. Ah, no les he dicho también, gente, que tienen que comprar oxígeno, ¿no? Oxígeno. Sin oxígeno no lo hacen también, ¿ah? Este tiene 50... Este tiene 50 absorbidas, ¿no? Habré tirado unas 20, seguro, gente. Así, miren. Y te ayuda, pues, te abre los pulmones, te ayuda también al cerebro, ¿no? A veces al cerebro le falta oxígeno, gente. Y bueno, es muy bueno, es muy bueno. Les recomiendo si van a venir a escalar el Fuji. Gente, un dato. Son 2.400 metros hasta la punta. Más o menos 2 kilómetros, 400 metros, ¿no? Parece que no es mucho, pero... Todo está así, pues, gente. Todo es subida a subida y por eso es que es feo, ¿no? Ah... Quería decirle eso nomás, ¿no? Y la altura tiene 3.770 metros sobre el nivel del mar. Llegamos, gente. Llegamos a la quinta estación. Ahora vamos a chapar nuestro taxi y nos vamos a almorzar. Ah, su madre. Más o menos 3 horitas para bajar y para subir 7 horas, ¿ah? Ahí están los valientes. El Jakey. El primerito. El último. El Nico y el... César. La meta, la meta. Falta el chiu número chiu. Vamos a esperarlo un ratito, gente. Bueno. Bonito, bonito la experiencia, gente. A pucha madre. Monstruos, monstruos. Una experiencia que nunca, nunca vamos a olvidar. Hemos venido a cenar, a almorzar, se podría decir. Miren qué rica costilla. Un arrozito. Hemos venido a un restaurante aquí en Gotemba. Bonito, gente. ¿Qué tal está la costilla ahí, César? Está buenazo. Está bueno, ¿no? Unico, ¿qué tal? Está buenazo. César es valioso también. ¿Qué probaste? Buenazo. Buenazo, ¿no? Acabamos el almuerzo, cena. Todo muy rico. Escribe, escribe, escribe. Los platos hablan por sí solos. Espérate en Facebook. Bien. Están los huesitos, huesitos, huesitos. Por allá hay más huesitos. Escribe. César esumble. Unarrollo. Unarrollo Unarrollo Gracias por ver el video.